Comencé a practicar altrofilia con 11 años y sí que es verdad que la reacción fue como ¡guau!, pero si eso es para chicos. Y bueno, como siempre digo, los perjuicios vienen del desconocimiento. Después, tanto mi familia cercana como mis amigos veían que era un deporte totalmente normal, que era más dirigido al género masculino, pero que cualquier deporte puedes practicar, da igual que seas chica o chico. Entonces, yo personalmente me enamoré de la altrofilia y me dio igual si era más dirigido al género masculino o al género femenino. Nunca me he sentido discriminada como mujer porque cuando estamos entrenando, al final entrenamos tanto chicas como chicos. El entrenamiento va en base a la persona, va en base a sus marcas, va en base a su físico, a su categoría de peso, no si te llamas Lidia o si te llamas Pedro realmente. Entonces, nunca me he sentido discriminada, pero sí que es verdad que socialmente se siguen sorprendiendo de que una mujer practique altrofilia. Lo he llevado bastante bien el salirme de la norma, el salirme de lo establecido, por así decirlo. Sí que es verdad que al principio, en la adolescencia, te sientes un poco diferente porque todo el mundo, Jolines, ¿cómo practicas un deporte para chicos? ¿Por qué? Siempre como que tienes que dar explicaciones, pero cuando tú estás haciendo lo que te gusta y estás dedicándote a tu pasión, bueno, pues como que lo escuchas pero lo estás dejando ahí a lo lejos. Pero sí que es verdad que no tienes por qué escuchar eso cuando eres pequeña, no tienes por qué escuchar, ¿por qué haces un deporte de chicos? Realmente se tiene que normalizar, no hay deportes. Al final, no hay deportes de sexo, sino lo único que hay que fijarse en el talento del niño o de la niña, pero da igual, o sea, en el talento de la persona. Para mí es muy importante que no se fijen en el sexo del niño o de la niña, sino que realmente se fijen en el talento de la persona que está practicando, da igual el género que tengas. Lo importante es lo que haces y cómo lo haces.